hola que tal como estan? hoy estamos en la aventura ahi esta don nano, ni esta va no, cantelo, cantelo, cantelo hey gente, mira este robalón gente hola que tal como estan? seguimos en la pesca, si señor usted como anda? bien, bien, no se ha cansado? aqui el chimirin anda limpiando el cayuco porque esta bien sucio y es lo que anda haciendo, y alla el otro es el que anda remando ahorita vamos a poner el trasmayo gente, miren aqui tenemos el trasmayo y lo vamos a poner solo que chimirin, quiero que usted me grabe oiga listo, siéntese por los pies de su primo trasmayo ya te digo? no puedes pero como le vas a poner? tengo que ir al lado de arriba o al lado de abajo? mas de tenerte vamos para adelante donde o no? sacandolo ya? ahorita lo vamos a sacar ahorita viene el llenante va? ahorita esta llenando, mira enfocala para arriba ay! 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 es inminuble aqui mire gente, ahi esta don nano sacando el trasmayo ahorita lo vamos a poner y aqui el agua lo lleva, mire como viene de arriba ahi va el cansado remando ahi va nano va a poner el trasmayo yo, yo puedo poner trasmayo porque yo antes me dedicaba bastante a la pesca si, asi dicen va? asi dicen, si me dedicaba o no dicen pero como usted, usted tiene bastante experiencia? experiencia? experiencia experiencia pregúntale a su primo si tenga experiencia tiene experiencia tiene experiencia como? como? dígalo, dígalo si tiene experiencia pregúntale a mi primo pues tiene experiencia tiene un poquito de experiencia si va? ay! ya me voy a caer ahi lo tiro, mire gente mira ahi lo esta tirando tiene que bajarse a amarrarlo a ver, cerca tu hombre? tiene miedo que se lo coma un cocodrilo o un lagarto aqui no hay cocodrilo, ya hay tiburones, asesinas, de todo eso si aqui hay de todo entonces como tengo que ir yo? acercate, hola acercate ahi pero tengo que ir de aquel lado de este? no solo asi ponerlo ahi lo que me primero 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 lo que se hace es amarrar el trasmayo de la plomada y de las que flotan no a la plomada no se amarra ya va a caer vamos al revés nano ten cuidado hoy si ya ya estuvo ya ya lo amarramos ahorita vamos a comenzar a tirarlo ya usted tiene que ver balance tiene que ver con clor tambien va don nano ah? tiene que ver con clor tambien claro pues si pues lo mejor le tiras la aterralla y el anzuelo el anzuelo que va mire ahi va ahi esta el mayo ahora dale para atras para atras? si dale para atras si mira ay no los agarro pues mira esto es lo que ha pedido lo agarro el llenante esta fuerte esta fuerte esta grande el llenante si se ve porque ya esta lo dominó y lo quiso llevar hasta para adelante va bonita lo mira mas rasta ya si hay un agarro ajá aqui don nano ahi los pescados cuando quieren pasar quedan atascados claro pero se llama atrasmayo como es como en la atarraya exacto mire ahi va quedando llave yo me voy a tirar unos atarrayos ajá a ver que tal como nos va ajá como nos va yo digo que si cree que puede agarrar algo si porque usted tiene bastante experiencia en esto como? experiencia yo tengo mucha experiencia si y hay chimberas tambien va aqui claro claro pero donde era don nano? ah? ahi donde esta ese poste yo tengo mucha experiencia si bastante porque usted dicen que cuando usted estaba pequeño solo esto se dedicaba claro pues si oye fíjate que hay mucha gente que se ha ido para Estados Unidos y extraña todo esto si yo tengo muchos amigos que a mi se pincha nano anda a pescar anda a pescar anda a hacer mis videos pescando hoy le voy a hacer un video a andar tirando la andar tirando el el trasmayo el trasmayo y la y la ajá te digo algo? ajá don nano toda la suerte que andamos ahí va a ver de que lo voy a revisar o sea ya ha de haber caído uno un pescado a donde lo va a amarrar a raíz vamos a ver aqui donde lo vamos a amarrar hey que sombrita hay aqui pero aqui puede haber un lagarto o don nano? si pero por raizal si pero don nano tiene experiencia si el tiene bastante experiencia wow mire esto mire esto mire que bonito este palo mire que bonito este palo sombrita si es de guachimol mire aqui donde don nano lo piensa más raro yo aprendia cuando yo estaba aprendiendo a manejar cayuco ajá yo me acuerdo que era un amigo mio el me da una regañada pero regañada como la que me daba mi papá ajá para que yo aprendiera hey se metio un pescadito ah no ah no un volado de ojo cayo aqui aprende que un pescadito como brinco viene ayunante viene si porque ya veni si mira ya veni uy uy hay que presentarlo por aqui gente esta como ahunita esta chupando para ella para que va a los perros cuando los lleva hacia uno ahi esta el jamayo ahi se ve ahi se ve ahi se ve no se preocupe ya 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 detravalo alla ves de ahi ahora para atras uy como madre ay con cuidado con cuidado aqui aqui miren gente en esto tiene que tener cuidado aqui uno aqui aqui si yo ahi re empujar hay gente que lo va a empujar ahi debajo hay gente que va a empujar mire don gano ya como viene el como tiene mas experiencia si el tiene bastante experiencia para arriba para abajo yo le voy a tirar a atarraya si bueno aqui yo voy a tirar una atarraya o mejor vamonos para alla voy a revisar el trasmayo que queda que haya quedado bien templado ya despues despues de haber ponido el trasmayo lo voy a revisar y ahi van a ver de que eh ya cayo uno ya cayo algun pescado ajah si ha caido un pescado es porque venimos con suerte ajah y no ha caido nada porque somos grandes salados y no vamos a agarrar absolutamente nada absolutamente nada ahi esta don gano bonita va esta bien jalado esta onda no se ve ah no se ve uno hey mire gente agarramos un pescado no es un arbol es un pescado arbol mmm es un arbol ben es un pescado arbol la zona como si es un pescado una vibración ajah que voy a arrancar mira ya cae el primero mira donde esta donde esta mira este que esta aqui se llama pesapo pescaite te quiero decir, pescaite, miren, pescaite, echalo un poco de agua, es un bagre, está ahí chavado, gente, si, una vez me pico de esos amigos, imagínate que lo vamos poniendo ya va cayendo ya, estos son buenos en sopa, si pero si te llegan a picar, solo duele un poquito, pero un poquito nada más duele, ahí enfrente pegó unos cholos, a dónde, esto deja los giros, estos se dejan giros, no, estos son buenos, fritos, hay que ponerlos aparte porque estos duelen, porque duele, si las pinas, ahí se las quitas después, no, ponete para allá, para el otro, vamos gente, mire, vamos a ver el pescado un grande, que si quedó porque yo solo vi que moñe un ratito, después ya no, ahí está, mire, una gran chimbera, gente, es porque andamos de suerte, gente, andamos suerte, si, gente, oye, decir que vamos a mucho pescado, si, gracias a Dios, don Nano, vamos, vamos a verla, vamos a verla, mire, esa es la chimbera, gente, tamaña, chimberota, gran pescado, si, no es chimbera, esa, esa es sardina, sardina, mire a mí, mire a mí, otra, otra, gente, esto es porque andamos de suerte hoy, es que hoy lo que pasa es que hoy los bañamos, si, los bañamos, allá está, mire, mire gente, como se me movió ahí, vamos, esto es pescado, ay, corrala, ay, corrala, espérate, no, no te corralas, ay, no, gente, gente, qué pescadón es este, gente, qué es, no, fíjate, juelito, graba juelito, graba juelito, es un raval, es un raval, agarralo, 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 ag yo lo vi, espérate, espérate, muevesse, hay accidente para atrás, gente pero, gente, que bendición de Dios, que bendición de Dios, cabalito don Nano, es porque andamos de suerte, y como este, y como, y como pudo haber caído, si pero, que tamaño pescado gente, y ya está un hilito, mira, ve, si es de, mira, ve, que, mire gente, este pescadón, aquí aunque no lo vean muy grande, que pescadón, que, mire gente, aunque no lo vean muy grande ustedes, pero aquí estos pescados salen oro, si, lo tiramos ahí, tirale encima, tirale encima el saco, porque brincan duro, brincan duro, lo va a ir, vamos a poner esto acá, mire gente, que grado animador, y acabamos de ponerlo gente, esto quiere decir que va a estar bueno, si, yo lo había visto que pegó, pero ya no se movió, y por eso pensé que, y cuando yo te dije también, babote, se volvió a jalar, y se veía, si, yo lo vi, así que vamos a seguir con la pesca, a ver que tal, como nos va, si, pues te revisaré, yo abajo,